¿Puede decirme quiénes son? Sí. Te dije, somos los mismos que los... ¿Cuál es cuál? Pancho, Maru, yo, Grego y Aris. ¿Y acá? Y acá somos. Grego, Aris, yo y Pancho. ¿Y en esta? Los mismos, somos. Grego, Aris, Pancho y yo. ¿En qué año? Y yo tenía seis años ahí. Nací en el 26 sería, en el 25 o el 26.